Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les tengo un video un poquito más diferente. Les muestro cómo realicé este look de maquillaje. Es una colaboración con mi amiga Jackie Favela. Espero y pasen por su canal. Se los voy a estar dejando en la cajita de descripción para que pasen. Y bueno, aquí tienen una intro de ella. Hola, yo soy Jacqueline y si quieres ver cómo hice este maquillaje usando el mismo cuarteto que Pau, que es el número 30, vaya a mi canal, que es Jacqueline Favela, y los espero en mi canal. Espero que pasen por su canal. Si van, les dicen que van de parte de mí. Y bueno, espero les guste muchísimo este tutorial de maquillaje. Les voy a dejar aquí mis redes sociales por si les gusta y lo recrean y me manden un mensaje por Instagram. Vamos a empezar ahora sí con este tutorial. Ok, vamos a empezar. Yo ya me puse un primer anteriormente. Me puse este que es el de Wet n' Wild Matte Matte. Este primer se los recomiendo si ustedes tienen piel grasa. Les va a servir bastante, bastante bien. Lo siguiente que voy a aplicar va a ser este corrector de Bisú. En el tono 03 es un poco más claro para que así la sombra pigmente y se vea un poco más fuerte. Lo voy a estar aplicando en todo mi párpado. No empecé por la ceja porque siento que es algo que a mí al final me gusta dejarlo porque se va ensuciando con el polvo y todas esas cosas, entonces me gusta dejarlo hasta el final. Con una mini esponjita de este tamaño voy a estar difuminando todo el párpado. Yo les recomiendo que primero hagan un lado porque el corrector siempre se tiende a como parchar. Entonces, preferible cuando vayas a utilizar las sombras, primero haz un ojo y después cuando vayas a hacer el otro, pones del otro lado el corrector para que no se te vayan haciendo pliegues en el párpado y no se vea muy parchoso el maquillaje. Como ya les dije anteriormente, voy a estar utilizando el cuarteto número 30 de viso y como tono de transición vamos a estar poniendo este naranja en todo el pliegue del ojo. Para esto necesitan una brochita muy fluffy para que se pueda difuminar con mayor facilidad. Vamos a tomar el tono naranja, sacudimos un poquito porque esta sombra es muy polvosita y justo en donde se hace nuestro pliegue vamos a empezarlo a hacer en forma de circulitos. Lo tratan de llevar hacia arriba porque después vamos a poner un rosa y vamos a querer que los colores se distingan, no se vean muy muy juntos. Después con una brocha que es como fluffy así pero está más en diagonal vamos a tomar el color rosita que está en la parte de aquí y lo vamos a empezar a poner solamente en la parte externa de este lado del ojo. Vamos a tratar de que pigmente más ahí y solo difuminar en ese pedacito. Recuerden que esto lleva tiempo entonces difuminen en circulitos Vuelven a tomar un poquito más del naranja y lo sacudimos y solo vamos a aplicarlo en la parte de aquí porque ahorita vamos a hacer un mini cut crease y para que se vea la distinción de color entonces difuminan, difuminan, difuminan Ya que les quedó el ojito más o menos algo así ahora pasamos al corrector yo voy a estar utilizando este de LA Girl en tono natural para que hagamos un mini cut crease solo vamos a intentar que llegue hasta donde empieza el ojo Ocupamos una brochita de lengua de gato vamos a ver hacia arriba para que se corte hasta donde va a llegar y justo a donde se marcó vamos a empezar a hacer el cut crease Miren demasiado porque luego se ve parchoso vamos a empezar a rellenar justo hasta donde pusimos el corrector Con la misma brocha que aplicamos el rosa vamos a tomarlo otra vez y justo para que no se vea esa división fea cuando aplicamos el color amarillo Donde termina el color amarillo ahí es donde vamos a empezarlo a poner de esta forma y después le vamos a dar ligeros movimientos así como en zig zag para que se vaya incorporando el amarillo con el rosa y no se vea nada más como la división fea Justo cuando ya tenemos el ojo así vamos a volver al tono naranjita porque como se dan cuenta el tono pues ya se fue desgastando con el rosa y con el amarillo y vamos a volver a ponerlo encima del rosa solamente para que se vea que hay un color de transición encima y vamos a empezar a difuminar Justo cuando ya nos queda así ya pueden ver que ahora sí ya se ve el naranja y el rosa en la parte de abajo ahora sí ya se nota un poquito más nuestro color de transición y ya por último en la parte de arriba vamos a tomar un poquito de nuestro polvo compacto y en donde está el huesito de la ceja lo vamos a difuminar un poquito ahora voy a tomar agua micelar y un algodoncito y voy a aplicar solamente poquita agua lo voy a doblar a la mitad y justo de ahí voy a barrerlo hacia arriba para que me quede bien la línea ahora me voy a hacer el otro ojo y ahorita regreso con ustedes pues amigos ya terminé los dos ojitos ahora voy a pasar a mi base yo utilizo esta de Super Stay es de Maybelline y es en el tono nude asegúrense de agitar para que los aceites y la base se mezclen aplicamos un poco de corrector Yo apliqué el de LA Girl en la parte de abajo de los ojos para que este maquillaje resalte un poquito más Ahora yo voy a sellar mi maquillaje con este polvo de Bisú que es en el tono 09 Shell Beige Solamente doy unos ligeros toquecitos Ahora pasamos otra vez al cuarteto y tomamos la sombra rosita con la brocha que tomamos el color amarillo Y lo vamos a estar poniendo debajo del ojito Ya que puse la sombra voy a pasar por último a las cejas Yo voy a utilizar esta pomada, bueno esta es sombra porque viene pomada y sombra Es de la marca Sanille en el tono 04 Café Profundo Lo voy a estar poniendo en mis cejas En esta ocasión no voy a estar utilizando pestañas postizas Pero voy a utilizar este rímel de prosa que es de microfibra Es de la tapita gris y se los recomiendo bastante Si ustedes quieren alargar sus pestañas se los recomiendo Viene en este formato Y vean la diferencia de como se ven enchinadas y con este rímel y sin nada Se ve super increíble Ya que terminé con las pestañas voy a pasar con Ya que terminé con las pestañas ahora voy a pasar con esta paletita de contornos Y voy a estar aplicando este color como contorno Y este color como mi rubor Para el contorno voy a estar utilizando esta brocha Que es algo angular Ahora el rubor con esta brochita Vamos a tomar este Ocupo este rubor que es un tono muy muy clarito Para que la tensión se vaya a los ojos Y no me vea más sobrecargada Pasamos con el iluminador Yo ocupo este de Bisú Que es en el tono 02 Creo que es el único iluminador No estoy segura Pero este siempre me gusta aplicarlo con los dedos Y voy hacia otros lados Para que no me quede tan mal Lo aplico aquí en la puntita del labio Y un poquito en la nariz Para que brille Así acabamos este tutorial amigos Espero me hayan entendido hasta acá Pero vamos a utilizar Yo creo dos labiales Es que tengo dos opciones Tengo este que es un tono café Pero es un tono mate Y este es un tono igual cafecito Pero tiene brillitos Entonces no estoy segura de cual utilizar Creo que me voy a ir más por este La intención es que este maquillaje Se quede más en la tensión en los ojos Y bueno amigos Hasta aquí este video Espero les haya gustado muchísimo No olviden seguirme por mis redes sociales Si recrean este maquillaje Mándenme un mensaje por mi Instagram Que se los voy a estar entregando por aquí Para yo estar publicando sus fotos En verdad de todo corazón Espero que les haya gustado muchísimo este maquillaje Déjenme saber en los comentarios si les gustó Y bueno nosotros nos vemos en un próximo video Adiós Adiós